La efeméride de este primero de noviembre corresponde a Bolivia, país donde en el año de 1606 se fundó a 3.375 metros sobre el nivel del mar la ciudad de Oruro, capital del departamento del mismo nombre y de la provincia del cercado. Corría el año de 1605, cuando el cura Francisco Medrano y otros españoles se dieron cuenta de la gran cantidad de plata que había en uno de los cerros de la etnia de los Urus, por lo que crearon allí una villa a la que nombraron San Cristóbal. Oruro toma su nombre de una derivación de Uru-Uru. Los Urus son un pueblo originario de la zona nororiental de Bolivia, establecido ahí antes del periodo Inca, es decir, a inicios del siglo XIII de nuestra era. La ciudad fue fundada oficialmente el 1 de noviembre de 1606 por el oidor de la Real Audiencia de Charcas del Alto Perú, Manuel de Castro del Castillo Padilla. Se le llamó Villa de San Felipe de Austria, en honor al rey de España Felipe III. Entonces contaba ya con 15.000 habitantes entre mineros, españoles, criollos, negros e indígenas Urus, quechuas y aimaras. En 1739 se produjo una primera rebelión contra la dominación española, del que surgió el Manifiesto de Agravios, que fue modelo de la llamada Rebelión de Oruro en 1781. Uno de los mayores atractivos de Oruro en la actualidad es su carnaval, declarado obra maestra del Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en el 2001. En la región se ubica la cumbre más alta de Bolivia, los volcanes nevados del lago Copaiza y El Sahama, a 6.542 metros sobre el nivel del mar.